Bueno, bueno, buenas tardes, don Jorge, le mando un saludo de Perú, le mando un beso y un abrazo. El hombre que se declaró hace poco, hace tres días, que dijo que estaba en la palabra de mí, se llama Jorge, Jorge, de Perú, le mando un beso y un abrazo. Un saludo para Jorge, de parte de Selena. 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 Un saludo para Jorge. Un saludo para Jorge, de parte de Selena. Un saludo para Jorge, de parte de Selena. Un saludo para Jorge, de parte de Selena. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!